Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a ver un plato muy, muy especial. Vamos a ver cómo preparar un ceviche peruano. Es un plato que llevaba tiempo queriendo hacer y que nunca veía el momento. Y he dicho, ahora sí, ahora que hace calor, apetece. Aunque te abierto una cosa, el ceviche tanto es un plato de invierno como de verano. Es muy sencillo de preparar y tiene tres pasos diferenciados, ¿vale? El primero, preparar un caldo o un fumé de pescado, muy sencillo. El segundo, preparamos una salsa o también llamada leche de tigre. Que nadie se asuste, es muy fácil. Y el tercero, el montaje, cuando ya mezclamos el pescado con todos los ingredientes y además vamos a utilizar guarniciones de las que se encuentran en los comercios latinos. O sea, que vamos a utilizar la guarnición auténtica. Pero te doy opciones para que la puedas cambiar con productos que tú tengas más cerca de casa por si no encuentras alguna cosita, ¿vale? Es un proceso muy sencillo, es un plato que está riquísimo, plato de matices, plato internacional, plato peruano. Vamos a ver cómo se prepara. Ah, y una cosa. El pescado, solo para terminar te digo, lo puedes coger ya limpio de piel y espinas. Esto te lo hace tu pescatero y tú solo tienes que trocearlo. Pero yo, para el que lo quiera ver, para los adelantados, para los que se mojan, te voy a enseñar cómo preparo también el pescado. Pero te lo cuento en un momento. Bueno, no me enrollo más. Vamos a ver cómo se hace un auténtico ceviche peruano porque es muy fácil y muy rico. La corvina ha estado congelada durante 48 horas. Yo la he envuelto en papel film para conservarla muy bien. Ya la tengo descongelada y la voy a desespinar y trocear en partes más pequeñas. Esta operación la puede realizar perfectamente tu pescatero. Corto la cabeza, que no la voy a utilizar, y voy a sacar los dos lomos o filetes, ciñéndome a la espina para aprovechar al máximo la carne de la corvina. Una a una voy quitando las espinas grandes que van en cada lomo hasta que quede bien limpio. A continuación, quito las segalas y la grasa de alrededor. Reservo los lomos o filetes de corvina ya hermoseados, que trocearé por la mitad para desangrarlos a continuación. Y utilizaré la espina central, que voy a trocear, y los recortes para preparar un caldo suave o fumet. Pero primero les daré un buen enjuague. Seguro que es ahora cuando te estás preguntando, ¿qué tipo de pescado es bueno para ceviche? Pues mira, hay cantidad de pescados asequibles y que tienes ahí a mano para preparar un ceviche, porque la norma principal, y solo hay una, es que el pescado no tenga mucha grasa. Nos sirve la merluza, la lubina, el lenguado, la tilapia, para los amigos del otro lado del charco, el bacalao, la corvina... Con los lomos ya bien limpitos de la corvina, los vamos a poner en salmuera durante unas horas. Pondremos en un recipiente suficiente agua para cubrirlos, y en este agua voy a diluir un poquito de sal, no hace falta mucha cantidad, ¿vale? Simplemente así, la disolvemos, y vamos a añadir unos hielos, porque esto nos va a ayudar a que los filetes de pescado se desangren muy bien y la carne quede muy blanca y muy tersa. Los vamos a sumergir en esta mezcla, y los vamos a dejar en el frío, en el refrigerador o en la nevera, durante unas horas. Ya veréis cómo cambia el pescado y la sangre se queda en el agua. Voy a preparar el caldo o fumet para nuestro ceviche, y como no necesito mucha cantidad, pues voy a poner solamente medio litro de agua. Voy a añadir las espinas del pescado, que están bien lavadas, los corazones de la cebolla, y la parte de fuera me la voy a dejar para cortarla en juliana después. Unas rodajitas de jengibre, que está bien lavado, así que no hace falta ni que lo pele. Una ramita de apio. Pondré dos trocitos así. También unas ramitas de cilantro. Lo voy a llevar a hervir. En cuanto empiece a hervir, lo voy a desespumar, y con que hierva cinco o seis minutos, lo voy a colar, y ya lo tengo listo. Mirad cómo se ha quedado mi lomo de corvina, porque toda la sangre se nos ha quedado en el agua. Así que la voy a ir sacando así a un secante. La puse piel para arriba, para que toda la sangre saliera y se desangrara perfectamente. Y se ha quedado aquí en el agua, ¿lo ves? Aquí tenemos que diferenciar dos cortes de pescado. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel a todos los trozos del pescado que tengamos. Y ahora vamos a quitar las esquinas así. Y vamos a cuadrar los lomos bien bonitos para que salgan unos trozos gruesos. Las esquinas las vamos a dejar aquí para preparar la salsa o también llamada leche de tigre. Y el resto del pescado lo vamos a cortar en daditos ya. Voy a quitarle esta parte central también para que quede bien blanquito, bien bonito. Tenemos trocitos de pescado blanco limpio de unos dos centímetros, dos centímetros y medio. Por un lado las esquinas, por otro lado la carne rica para las ceviches que la voy poniendo aquí. Tienes que comprobar muy bien que no te ha quedado ninguna espina. Esto hay que hacerlo a cuchillo y no hay ninguna otra forma de hacerlo, ¿vale? Necesitamos que la carne esté en daditos. Muy importante. Tenemos el pescado limpio. Lo voy a meter al frío mientras preparamos la salsa o leche de tigre. ¿Lo ves? Aquí tenemos los recortes de nuestro pescado que los vamos a utilizar ahora. Y el resto, pieles y espinas, lo desechamos o lo guardamos para un caldito de pescado. Si tienes un robot potente bien y si no, que veas que se puede hacer con una batidora de mano. Ponemos los trocitos del pescado que ya has visto que los he cortado un poco más pequeños para que puedan pasar por la cuchilla. Vamos a ver ya uno de los pasos importantes y decisivos para elaborar nuestro ceviche y es la leche de tigre. Teníamos aquí el pescado que hemos puesto troceado. Y recuerdas aquel caldito que hicimos con las espinas pues está fresquito, está frío, ¿vale? Todo el rato vamos a tener todos los ingredientes lo más fríos posible. Vamos a poner caldo de pescado. Ahora vamos a añadir un poquito de apio. Unos trocitos. Así. Le vamos a añadir también unas rodajitas de jengibre o como dicen los peruanos, kion. A mí me gusta cañero, así que le pongo bastante. Lo ponemos aquí. Un poquito de cebolla roja. Y ahora es cuando viene la parte del picante. Yo he escogido un chile rocoto. Este chile es un chile bastante fuerte. Por eso me pongo unos guantes para tocarlo. Voy a poner un trocito. Puedes utilizar cualquier tipo de picante. Por ejemplo, ají limo. Si lo encuentras en una tienda de estas latinas que comenté al principio, puedes encontrar picantes y chiles y si no, le pones el picante que tú tengas en casa. Como si le pones sriracha, tabasco... Si es chile, mejor. Es importante, si quieres que un chile pique poco, quitarle las pipas o las pepas. Así. Y las aristas, porque aquí es donde está todo el picante. Y así vamos a tener picante, pero muy suave. Si dejáramos esto, sería bastante fuerte. Más para los que no estamos tan acostumbrados, como la gente de allá, del otro lado del charco, con el picante. Mirad, saco un poco de carne así. Luego, como lo voy a probar, si quiero, pues le pongo un poquito más de picante. Y solo me falta ya un buen chorro de zumo de lima. Mirad cómo voy a cortar la lima para poder exprimirla con la mano. Esto es importante. Así. Y así. Así se queda muy fácil para exprimirlo con la mano y de una sola vez. Lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Por favor, amigos peruanos, si estoy diciendo algo que no debo decir o queréis aportar algo, por favor, os ruego que lo hagáis. Así. Al máximo. Y ya está. Y medio diente de ajo que le voy a quitar el brote. Y lo voy a filetar también. Esto ya lo tenemos. Solo nos falta poner un poquito de sal y batirlo muy bien. Pero todavía no está terminado. Y ahora voy a batir. ¿Y por qué digo que no está terminado? Porque el cilantro lo pondremos después para que no nos piña de verde toda la leche de tigre. Vamos a batir muy bien. ¿Veis cómo se ha espumado la proteína? Mirad. Voy a meter una cuchara. ¿Lo veis? Y ahora es cuando voy a aprovechar y lo pruebo de sal y lo pruebo de picante y lo pruebo de todo. Qué cosa más rica. Más refrescante. Está buenísimo. Sabéis que le voy a poner un poco más de picante. ¡Hala! Ahí. Y ahora sí ya le vamos a poner un poquito de cilantro. Pongo la parte de los tallos. ¿Sabéis por qué? Porque deja menos color verde. La leche de tigre no tiene que ser apenas verde. Y ahora es un turbinado muy rápido y lo voy a pasar por un colador para que quede todo bien fino. Y lo vamos a meter al frío. Y ya tenemos todo preparado para montar nuestro ceviche. Que es lo que vamos a hacer ahora. Mirad qué maravilla de leche de tigre. Y llegamos al momento que todos te estáis esperando. El momento más importante. Vamos a preparar ahora ya el ceviche. Y lo tenemos todo listo. Tenemos las guarniciones. Os explico. Las guarniciones que voy a utilizar son chulpe o maíz. Lo que pasa es que es un maíz diferente. Maíz tostado. ¿Cómo lo he hecho este maíz? Pues mira, lo he puesto en una sartén bien caliente, sin nada de aceite, sin nada de sal. Primero lo he jugado bien y luego le he tenido 10 minutos dándole vuelta continuamente para que no se queme. Fuego medio bajo más bien. Cuando llevaba 10 minutos le he echado un chorro de aceite vegetal para que no se nos queme. Se pone al final. Y le he dado 5 minutos más a fuego suave. Cuando ya tiene un aspecto tostado he utilizado una tapa porque depende del tipo de maíz. Igual salpica o salta. Le he puesto un poco de sal y ya lo tengo listo. Mira, aquí lo tenemos. Esto es fantástico. ¿Que no encuentras esto? Puedes sustituirlo pues el maíz que conoces tú, el maíz tostado, pero en una tienda de productos latinos puedes encontrar todo lo que yo hoy tengo aquí. Además, unos choclos que como si dijéramos también es una especie de maíz. Mirad que grano más grande que lo único que he hecho es escaldarlo en un poquito de agua con sal durante 10 minutos y se queda así. Es otra de las guarniciones que no pueden faltar en un ceviche. Y además un poco de batata o boniato que lo he cocido que también se puede asar en un agua con sal hasta que está blandito. Pelado y cortado a dadito ya tenemos las guarniciones listas vamos al montaje. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol amplio para mezclar a gusto el pescado. Yo aquí tengo pues cerca de unos 400 gramos de pescado para cada dos personas. Le ponemos sal así a nuestro pescadito. Le vamos a poner también un poco de pimienta. ¿Ves? Le voy a coger un poco de guindilla porque es muy aparente porque es dulce y no pica y porque no puede faltar esta guindilla que voy a cortar unos aritos. ¿Lo ves? Pero no pueden faltar unas anillitas de chile bueno. Así le quito un poquito las semillas. Y ahora abundante cebolla rosa en juliana. La cebolla le he quitado los corazones que es con lo que hemos hecho el caldito y la parte exterior las tres o cuatro últimas capas las cortamos en juliana que es de esta forma. Mira. Cada uno a su ritmo como sepa o así despacito vamos haciendo julianita de cebolla eso sí lo más fina posible. ¿Vale? En esta ocasión sí que voy a utilizar mi aparato de exprimir limas porque estoy enamoradísimo de este aparato. Voy a poner el zumo de dos limas para dos personas. Esto va a gustos. Le puedes poner más si quieres. Y ahora es cuando se va a empezar a cocinar se va a empezar a marinar este pescado que en ningún momento queda crudo. ¿Vale? Eso quiero que quede clarísimo. Tenéis que probar a preparar un ceviche en casa porque os va a encantar. Y os aseguro que ahora en verano con los calores es lo más recomendable. Además piensa una cosa los platos picantes hacen que el cuerpo baje de temperatura y te quitan el calor del cuerpo. ¿Lo sabías? A ver ¿Quién adivina lo que me falta ahora? Como siempre digo ¿Qué me falta? ¿Cuál es el perejil latino? ¿Quién lo sabe? Este cilantro efectivamente cilantro era. Reconozco que mi relación con el cilantro al principio fue un poco difícil pero ahora nos llevamos de maravilla. Cuanto más lo tomas más te gusta. Cilantro Y solo me falta pues abundante leche de tigre. Esto es casi como una sopa. Mirad qué cosa más maravillosa. Lo voy a llevar a la nevera y lo voy a tener un buen rato mientras voy preparando la mesa y las ricas guarniciones que hemos preparado. Imaginaros cómo va a estar este plato cuando lleve un rato el pescado ahí. Se asientan los sabores se potencian los sabores bien fresquito porque vuelvo a repetir y no me cansa el ceviche es un plato que se toma frío como la venganza. Mirad qué platos más chulos que me he pillado para emplatar mi ceviche. Bueno os digo lo he tenido dos horas en la nevera. Mirad qué cosa más maravillosa que estoy loco por probarlo. Vamos a emplatarlo ya. Vamos a poner pescadito estos platos son chiquitines ¿vale? No quiero recargar el plato para que lo veáis todo bien pero os hacéis una idea ¿no? de cómo va la cosa. Vale ¿qué más? Pues necesitamos cebolla rosa abundante y esta la voy a picar al momento. Mirad vamos a hacer un poco de juliana rosa así muy fina muy fina esta como va así totalmente en crudo pues le voy a pasar una agüita pero así muy ligera bien escurrida ¿eh? y le vamos a poner un pirri que decimos aquí así cebollita un poco encima así un poquito de choclo unos daditos de batata boniato camote señores hay que internacionalizar la cocina tenemos que compartir tenemos que contarnos recetas aprender unos de otros y sobre todo lo que siempre digo divertirnos estos son las guarniciones oficiales del ceviche peruano y ahora el chulpe vamos a poner un poquito de chulpe así tostado y fijaros que plato de contrastes de contrapuntos que lo tiene todo ¿qué le falta? pues le falta un poquito de cilantro porque como en todas las salsas aquí ponemos perejil allí cilantro vamos a ponerlo bonito y le voy a poner una hojita de cilantro un detalle cuando tú haces un plato bien hecho los detalles se aprecian que te lo has currado vamos chicos tenemos terminado nuestro ceviche amigos peruanos necesito vuestra valoración vamos a hacer cuatro fotos y lo pruebo que lo estoy deseando y viene la parte de probar pero yo tengo una preocupación muy grande porque yo no sé me lo tenéis que explicar por favor amigos peruanos ¿cómo se come el ceviche? ¿con cuchara o con tenedor? no sé qué hacer digo yo que digo yo que de las dos formas ¿vale? porque si hay caldito pues habrá que coger con cuchara a ver pescadito eso es madre mía de verdad tenéis que probar este plato esto no es un plato peruano esto es un plato mundial que rico plato fresquito proteico cargado de vitaminas sabéis que diría yo la octava maravilla del mundo queridos amigos nos vemos en el próximo vídeo aquí me quedo con mi ceviche amén 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 amén